La siguiente historia es difícil de creer, pero ocurrió. 1983, un productor alemán le compra a Stanley los derechos para hacer un film sobre los cuatro fantásticos. El contrato estipula que tiene 10 años para hacer la película. Pasado ese tiempo, pierde el permiso. Pero si logra hacer el film, mantiene los derechos otros 10 años. 1992, tras una década buscando a quien produzca la peli, el contrato está por vencer. Nuestro productor alemán contrata a Roger Corman, especialista en hacer pelis dignas por 5 pesos y le pregunta si ve posible hacer una sobre los cuatro fantásticos por... Apenas un millón de dólares. Roger se hace cargo de la producción y tres semanas después la peli está terminada. El resultado incluye efectos clase Z, una mezcla de tramas insensatas y el mejor peor plano final de la historia del cine. Marvel prohíbe su estreno, luego ordena capturar y destruir toda copia de la peli. El productor alemán de todos modos conserva los derechos, que luego usa para producir un par de versiones muy rentables. Y se instala la polémica. ¿Pensaba estrenarla realmente? ¿O fue toda una farsa para mantener los derechos? Lo importante es que una versión pirateada sobrevive y llega hasta el internet. Gracias a eso, hoy podemos decir que Los Cuatro Fantásticos 1994 es... Una peli que nunca debió suceder. Y suscríbete y dale like si te gusta. Y comienza... El lobo de Los Cuatro Fantásticos acerca por el espacio y aparece el título con toda la gloria de Arial mayúscula tamaño 44. Y comienza una secuencia con imágenes del sistema solar en modo random. Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra grabada con un celular desde la Luna, la Luna, Saturno de nuevo. Si tengo que adivinar, diría que compusieron la música primero y después no sabían qué carajo poner para llenar todo ese espacio. En fin, un profesor que sobreactúa explica la trama en voz alta. Hay tantos momentos de mala actuación que los voy a poner a todos de manera gratuita. El profesor cuenta que esta noche se acercará a la Tierra una forma de energía llamada Colossus, que es muy misteriosa. Y en la clase está Reed Richards, su amigo Ben Grimm y Víctor, otro joven científico que junto a Reed planean capturar la energía Colossus con fines que ni ahora ni nunca serán explicados. Mientras, de cerca, son observados por un par de sujetos sospechosos que activan un clarinete cada vez que aparecen. Resulta que en el hospedaje donde vive Reed también viven Johnny y Susan Storm, quien con unos 13 años de edad está enamorada de Richards. Decí que no había Twitter. Richards y su amigo Víctor están listos para interceptar el misterioso poder de Colossus. ¡Colossus está aquí! Y efectivamente, Colossus llega. Richards aprovecha para comprar bitcoins y todo sale mal. Hay una sobrecarga de energía misteriosa, como indica una pantalla que diseñó el sobrino de Roger Corman con la Commodore 64, y en un intento desesperado por evitar el desastre, Víctor se pone a tocar muchas teclas de su PC como si fuera un video de Kraftwerk. Pero no sirve de nada. Es atravesado por un rayo que lo hace gritar unos 20 segundos más o menos, durante los cuales su amigo Ray Richards podría, lo sé, desenchufar la máquina por lo menos. Ben Grimm aparece e intenta salvarlo, pero... Momentos después, en el hospital, uno de los sujetos sospechosos con un acento especialmente sospechoso y disfrazado de doctor le dice que Víctor murió. Los cárceles fueron demasiado severos. Cuestión que así nomás junto a su compañero se roban el cuerpo de Víctor. No, tranqui que no parecen sospechosos, ¿eh? Y ahí nos enteramos que los tipos sospechosos le dicen su alteza a Víctor. ¿Por qué? No hay ninguna información previa al respecto y créeme que tampoco la habrá más adelante. Cuestión que pasan 10 años, Reed es millonario y construyó una... parece una carpa para niños de esas que compras en el Carrefour, pero él dice que es una nave espacial y la va a pilotar Ben Grimm. Solo necesitan conseguir al resto de la tripulación, que por algún motivo son Johnny y Susan y por algún motivo están calificados. ¿Johnny y Susan van a ir a nuestro espacio con nosotros? Reed de repente tiene un rapto de sensatez. Ben, esto es increíble. ¿Qué saben de astrofísica? Aparece el pequeño Johnny que se convirtió en un banana tamaño baño. Reed está por decirle que no pueden viajar al espacio, pero la ve a Susan, que cumplió 18 hace 5 minutos, y decide que es hora de ponerla. En órbita. E entonces Reed Richards recibe un diamante gigante que necesita para su nave, pero los secuaces quieren robarlo. Ahí mismo el guionista aprieta el botón de random, Ben choca a una ciega, le rompe una estatua, la levanta de manera indebida, ella le toca la cara y se va. Y acá el muchacho que escribió la película sufre un ACV o un brote esquizofrénico. De la nada y hacia la nada misma, abre una nueva historia sin conexión alguna con la trama principal. Un enano joyero se quiere robar el diamante, pero ve pasar a la ciega. Se enamora a 3 metros de distancia y la ciega está a su casa. Luego vuelve a la oficina de Reed Richards a robar el diamante, el cual está al aire libre y protegido por un sistema bastante vulnerable de rayos alrededor del suelo. No sé, el pack básico de Prosegur viene con una alarma de movimiento que hubiera detenido al enano. El enano entonces usa una réplica de plástico para reemplazar al diamante original que también era de plástico. Víctor Doom aparentemente tiene acceso al sistema de vigilancia de Reed y observa al enano zarpajoyas en acción. Finalmente la carpa voladora está por salir hacia la estratosfera desde Villa Gesell. Un sistema de vuelos espaciales. Y llegan a la frontera absoluta, la Expo Lamparitas. Colossus se acerca y Reed se da cuenta de que el diamante es una copia trucha. Diamonds are fake. Todos son bañados en leche galáctica y el que hace la música activa el teclado en la función 167, esa que dice dependiendo del Casio que te hayan regalado. De algún modo Víctor está al tanto de lo que sucede en el espacio y se caga de risa, revelando que vive en la tapa de un disco de Judith Prill. Los restos de la nave y su tripulación quedan varados en un video de Pink Floyd. Johnny llega. Al parecer los rayos de Colossus le dieron el poder de la sobreactuación Pero enseguida se entera que además tiene el poder de estornudar fuego. Susan aparece semi visible con un efecto que hace ver al Chavo del 8 como avatar y la impresión la tira hacia atrás poniéndola ante la amenaza inminente de caer sobre 10 centímetros de césped recién cortado. Ahí nomás se activan los poderes de Reed y lanza una prótesis de caucho para hacer una agarrada a la nuca a lo Juan de Artés. Es llamativo como su traje tiene la capacidad de estirarse junto al brazo. Llega la noche y por algún motivo no se movieron ni medio metro teniendo en cuenta que cayeron en una cancha de golf dudo que estén muy lejos de la civilización pero deciden armar rancho ahí nomás. A todo esto en otra galaxia en otra línea temporal básicamente en otra película el enano zarpajoyas quiere que le consigan una reina. La escultura ciega tras haber estado en contacto por 16 segundos con Ben ha quedado completamente enamorada y pudo hacer una escultura de su rostro completo. Entonces llega Dave Roll que le trae unos moldes de la cara de los cuatro fantásticos porque van a hacer unas estatuas como homenaje a sus muertes. ¿De dónde carajo salieron esos moldes? ¿Y para qué carajo le piden una escultura acá una escultura si la puta escultura ya está hecha? Bueno es toda una excusa para que ella toque el rostro de Ben y entienda que ha muerto como para rematar una noche de por sí agitada es acosada y secuestrada por los secuaces del enano zarpajoyas. El director hace todo tan mal que hasta pone una subjetiva de ella o sea una subjetiva de alguien que no ve. Llegan los milicos al golf de San Isidro seguramente alertado por los dueños para llevarse a los cuatro espásticos entonces descubrimos finalmente a la cosa. ¡Ey! ¿Qué pasa? No sé qué decir acá tengo sentimientos encontrados o sea sí su cabeza parece una cruza entre un pene naranja cáscara de nuez y un casco nazi pero los movimientos de la boca están muy logrados no sé tiene una mística innegable el traje está totalmente aprobado y el actor adentro del traje ¡Llíjame! En fin un doctor intenta revisarlos dando lugar a unos momentos hilarantes pero plot twist en realidad es toda una farsa están en el castillo de Víctor donde los truenos suenan como un pedo de golondrina el doctor le cuenta sobre los poderes de los cuatro diabéticos Víctor por algún motivo aprovecha para revisarle las caries y declarar que planea robarle los poderes a Reed de sus amigos para eso necesita el diamante el enano zarpajoyas y teniendo los recursos ilimitados de un monarca manda a sus dos peores hombres a conseguirlo quienes enseguida se ven reducidos por la pandilla de actores desempleados subterráneos comandada por el enano zarpajoyas los secuaces inútiles quieren comprar el diamante pero el enano zarpajoyas no quiere vender se lo tiene prometido la escultora ciega que secuestró estos son los secuaces con la memoria a corto plazo de una sabrina sacan un par de armas ocultas solos para averiguar que toda la pandilla que tenía armas hace 20 segundos la sigue teniendo entonces llegan dos enfermeros a tomar nuevas muestras de sangre y nuestros héroes están listos para rebelarse ¿veremos la primera trompada en toda la película? no el editor hace un giro loco y ya están desmayados ah y eran dos pero ahora son tres y elige el efecto más fácil de todos para el primer ataque trompada invisible y ahí mismo en la oficinita del primer guardia de seguridad hay una compu con la respuesta a todo Reed anota un par de cosas y Johnny abre una puerta hacia algún lugar entonces se encuentra en el laboratorio de Victor donde hay un cañón de la primera guerra mundial apuntado a una ventanita Dios quiera que todos sus enemigos se asomen por ahí si no está jodido entonces aparece Doom en una zona del estudio donde se olvidaron de poner luces por algún motivo inexplicable Victor decide irse y dejar que se encargue un ejército de inútiles que estaban esperando tras de la puerta en fin comienzan a disparar pero son ametralladoras y como sabemos las balas de ametralladora no pueden impactar protagonistas en el cine de acción salvo que sean invulnerables Johnny decide romper la pared con su llama Reed le dice que lo cubre y procede a dejarlo solo Susan se encuentra con dos soldados la miran no le disparan ella se para en medio de ambos desaparece los soldados proceden a dispararse entre sí con sus armas que disparan epilepsia y Susan que resulta se había agachado tiene la cortesía de volverse visible para que entendamos todo esto Reed estira la gamba por suerte el traje que le choreó a los secuaces también tiene poderes y se estira con él la caída es devastadora para los soldados la cosa reparte un par de tortas Johnny le tira fuego a una pared usando una pose como si lo hubieran paralizado durante una escena de Flash Dance y los cuatro se juntan con el New York Nasha de fondo siguen sonando tiros por todos lados quien está disparando y a que le está disparando la cosa atraviesa la pared y entonces Victor que podía ver lo que sucedía en la oficina de Reed en el espacio deja una pelea en su propio castillo sin monitorear y vuelve para enterarse que se han escapado literalmente el plano siguiente es la oficina de Reed Richards que ya tiene el logo de los cuatro fantásticos instalado en la fachada en que momento diseñaron un punto logo en que momento lo instalaron como llegaron del castillo de Victor hasta Nueva York Misterio la cosa entonces decepcionado porque no le encuentran una cura decide irse y vaga deprimido por las calles de Nueva York hasta que casualmente se topa con los actores desempleados subterráneos que lo acogen con cariño Susan sale de atrás de una pared con trajes para todos donde, cuando y como los diseñó Misterio probablemente lo hizo la misma gente que instaló el cartel El Inano Sarpajoyas que sigue con su peli personal le puso un mantel en la cabeza a la pobre escultora ciega y le da la bienvenida a Ben pero al toque llega Doom buscando el diamante y comienza una balacera nos enteramos que en realidad el medio de la habitación es un pozo del tamaño del gran cañón es muy triste como le dedican planos enteros a por ejemplo la destrucción de un televisor de 8 pulgadas Doom mantiene su buen humor y llega hasta el diamante El Inano Sarpajoyas que se enamoró completamente de su reina intenta utilizarla como rehen y Doom que no es parte de la película del enano tiene un rapto de sensatez absoluta pero aparece la cosa y todo se está por poner bravo cuando de golpe ella que se lo cruzó en un pasillo por 6 segundos hace una semana confiesa esta confesión la hace perder los poderes es rodeado por un par de soldados noquea uno rozándole el hombro y el otro no puede detenerlo porque bueno tiene un ametrallador llega hasta la calle y la bronca hace que le vuelvan sus poderes con una transformación muy lograda donde hacen girar una foto digo si recién hiciste esto ¿no podés hacer lo mismo para el otro lado? en fin a todo esto Reed tiene una idea cotejando unas notas fuera de foco que tomó de esa compo al azar en el castillo junto a unas fórmulas que le quedaron de su viejo amigo descubre quién es Doom momento más tarde y esta imagen resume la película tres héroes sentados al pedo mal iluminados y haciendo videollamada con el enemigo ¿y por qué Susan es la única con el traje puesto? entonces Victor promete destruir Nueva York con sus rayos si ellos no se entregan vuelve a la cosa Susan que sigue con el traje puesto aprovecha y se confiesa Reed hace lo mismo por suerte no agregó desde que te conocí ponen sus manos al centro y gracias a la magia del cine les toma literalmente un plano llegar al castillo de Victor donde entran en fila como el chavo metiéndose en la casa de Doña Clotilde inmediatamente son capturados por unos tambores africanos láser Reed intenta distraer a Doom diciendo su viejo nombre bueno usando el diamante mágico que sirve hasta para darle arranque a un reno 12 comienza a extraer los poderes de los cuatro mamertos Susan y Johnny sufren como si fuera un parto Reed parece que le estuvieran haciendo reiki entonces estira su pie aparentemente la jaula láser no aplica sobre miembros que se estiran y se arma el lío final todos contra todos Johnny le lanza una bola de fuego a una pared el guionista confunde los poderes y Susan se teletransporta la cosa se agarra trompada con la cama Reed le pega un gnocchi estirante a dos soldados que no le dispara Johnny sigue luchando contra la pared entonces Victor le hace el empujón atómico a un científico programa su rayo para que salga en 30 segundos y huye se dispara el láser Johnny se convierte en la antorcha humana y sale a interceptarlo hasta donde sea un láser viaja a la velocidad de la luz pero bueno este va más o menos como un gol diesel en ruta Johnny se interpone y el láser le da una paliza pero el joven de fuego empuja el láser hacia el espacio y el ángulo del láser deja alguna que otra duda o el castillo está en la luna o Nueva York queda en Júpiter del modo que sea lo vence y retorna a la tierra Ben se reúne con el amor de su vida la ciega que se cruzó hace un mes durante 4 segundos ella lo acaricia y él comienza a tener unos orgasmos totalmente inapropiados entonces Reed intercepta a Doom y conocemos el máximo de sus poderes uñas largas no sirven de mucho porque Reed le pega 3 roscazos de elástico que lo envían por sobre una cornisa final feliz Reed se casa con Susan suben a una limusina y aquí está el mejor peor plano final de una película alguna vez hecha espero que hayas no sé si disfrutado la palabra pero si te divertiste dale like suscríbete y que Colossus te guarde see ya ah